Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a mostrarles una lectura que voy a hacer para mí misma que tiene que ver con un tema laboral o comercial, podríamos decir. Pero primero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal, que lo pueden hacer pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones e invitarlos también a que se suscriban al newsletter de Quiero Aprender Tarot, que lo pueden hacer muy rápido y fácilmente con su correo electrónico y su nombre. En el enlace que les estamos compartiendo acá. Bueno, voy a utilizar una de mis tiradas favoritas que la habrán visto miles de veces, que es la tira de tres cartas, en este caso para tomar una decisión. Tengo la siguiente situación. Es algo muy simple, pero dije, bueno, voy a aprovechar de hacer un video y se los comparto a todos en YouTube. La situación es la siguiente. Tengo que hacer una oferta a un grupo de personas, ¿ya? Y tengo dos opciones o dos maneras de hacer la oferta diferentes. No les voy a dar detalles porque es una lata, pero solamente que tengan eso presente. Tengo dos maneras de hacer una oferta que sí o sí voy a hacer a un grupo de personas. Entonces, quiero evaluar cuál de las dos podría ser mejor. Y para eso voy a sacar tres cartas. Entonces, la primera carta va a decir alternativa A, que es la que estoy pensando. Alternativa B es la alternativa más convencional, podríamos decir. La alternativa A es un poco más disruptiva. La segunda es más convencional. Y la tercera carta me va a decir qué tengo que considerar para tomar la decisión. Entonces, alternativa A es la... ¿Cómo fue que dije? Ya no me acuerdo. La disruptiva, la nueva. La segunda alternativa es la conservadora. La que solemos hacer. Y la tercera carta me va a mostrar qué tengo que tener en cuenta para tomar una decisión. Entonces, la disruptiva, la conservadora, ¿y qué tengo que saber? Entonces, tengo un 9 de espadas invertido en la alternativa A, la oferta disruptiva. Yo le puse disruptiva por decirle de alguna forma. Es la nueva, la que no hemos hecho nunca. La alternativa B, que es la que ya hemos hecho antes, la más conservadora, es un 2 de espadas. La primera, perdón, es un 9 de espadas invertido. Segunda, 2 de espadas, al derecho. Y la tercera carta es un 7 de bastos. Ya. Eso es como que me deja un poco plop. Bueno, a ver. El 9 de espadas invertido es una carta que habla de superar de alguna forma un remordimiento o una preocupación que tiene que ver con otras personas. Eso es como yo lo interpreto. Ojo, hay tarotistas que interpretan esta carta de otra forma. Tiene que ver con un tormento. A ver, voy a poner eso sí algo súper en claro. Yo estoy haciendo una pregunta que no tiene ninguna gravedad. Es simplemente que quiero saber si actuar de esta o de esta otra manera. Los efectos de ambas opciones no van a ser dramáticamente diferentes. Eso, número uno. Entonces, la tirada es una tirada bastante, el tema es bastante light, bastante simple. Ahora, de repente van a ver aparecer en tiradas de esas características cartas como fuertes. No se preocupen. Hay que adaptar el lenguaje del tarot al tipo de pregunta que uno está haciendo. Entonces, tratar de todas maneras de sacar información útil, digamos, ¿no? Siempre acordarse que el tarot habla en metáfora, en un lenguaje metafórico, no textual. A veces sí textual, pero por lo general es metafórico. Entonces, no es que yo esté atormentada, ¿no? Pero de alguna forma, esta carta me está diciendo, mira, esos pensamientos que tú tienes acerca de los otros, de alguna forma cambian y se alivianan. Entonces, es como que, mmm, se ve interesante. Es como que tal vez una buena manera de abordar a este grupo de personas es a través de esta propuesta que es diferente, que es la que no hemos hecho nunca, ¿ya? Esta oferta. La segunda carta, que muestra, ¿qué pasa si hacemos la oferta de manera convencional? Muestra el 2 de espadas. Y acá, si se fijan ya, hay un contraste, que eso también es interesante. Cuando ustedes hacen una lectura, no solamente habla los significados de las cartas, sino que también es importante, por ejemplo, como en un caso como este, que es comparar dos alternativas, A o B, ¿cómo se sienten las dos de diferentes? Esta se siente como un alivio, es como, ay, se alivia la tensión, se resuelve algo, se supera algo tensionante, se ve como favorable. Y esta otra, en cambio, muestra algo tenso, muestra una situación tensa. El 2 de espadas de esta carta, en la baraja Raider, que aparece una mujer con dos espadas, así cruzando, o sea, los brazos cruzando el pecho, una espada en cada mano, muy tensa, rígida, un color como pétreo, o sea, atrás de ella un mar que está como, oh, como tenso, como que en cualquier minuto empieza la mareja. Entonces, muestra algo que, por contraste, ya me está dando la respuesta. Me está diciendo, obviamente, mejor esta, en la cual la tensión se disipa, ¿no es cierto? Independiente de que en verdad no hay ninguna tensión. ¿Se entiende? Es un lenguaje metafórico. Y la tercera carta muestra el 7 de bastos, que también es una carta como bien fuerte, como bien heavy, un poco dramática, porque muestra, acá no se nota, pero en la baraja Raider es un personaje, es un hombre que está parado sobre un territorio que se supone que es su territorio, y tiene un basto en la mano y se está defendiendo de seis bastos que vienen de más abajo, que lo están como desafiando, tratando quizás de derribarlo, de vencerlo, de quitarle su lugar, ¿no es cierto? Una carta que uno diría, guau, o sea, ¿qué te está pasando? No, no está pasando nada. Pero tengo que entender el mensaje en el contexto de las cartas que aparecen y adaptarlo a mi situación. Entonces, de alguna forma me está diciendo, fíjense el lenguaje, hay una tensión, hay una lucha, hay un desafío, hay un peligro. La opción A te trae alivio. La opción B te trae más tensión. ¿Se entiende? No tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo, se los digo en serio. Es como algo muy banal casi lo que estoy preguntando, solo que tenía la duda, no sabía. Así que obviamente voy a optar por el camino que se ve más grato, ¿no es cierto? Opto el alivio de la tensión mental. Nueve de espadas invertido. Eso es entonces para que se den cuenta que bueno es que apareció de esta forma esta lectura porque siempre les digo, el tarot habla en distintas formas, habla a través de distintas, ¿cómo decirlo? Habla en distintos niveles. Habla, por ejemplo, a través de las cartas que aparecen y de las que no aparecen también. Habla a través de los palos que aparecen y de los que no aparecen. Habla a través de los números. Habla a través de los colores. Habla por contraste entre las cartas o por similitud o repetición. ¿Qué pasa cuando se repite varias veces en una misma lectura el mismo mensaje? Es como, despierta, es esto. Y así, con la práctica, ustedes van a ir descubriendo esta complejidad que tiene el lenguaje del tarot y que se va... Es una cosa espontánea. Uno finalmente ya se comunica como con un amigo, ¿no es cierto? El amigo te hace así o así y tú ya sabes todo lo que quiere decir. Con el tarot pasa lo mismo. Y este creo que es un muy buen ejemplo de esa situación. Así que, bueno, antes de terminar, siempre invitarlos a que comenten, dejen sus dudas, comentarios, opiniones. Siempre son súper bienvenidas y se los agradecemos muchísimo. Y también dejan los invitados a que si quieren una lectura de tarot conmigo, ya sea una lectura cortita como esta o una sesión completa de tarot, conversenlo conmigo contactándome en el enlace que les estamos dejando aquí o escribiéndome a alejandra.quieroaprendertarot.com Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.